¿Ustedes como cuían? Aconte. Aconte, te como cuían. Mamaya un macho. Nago aconte ser macho. Para hombre, hombre macho, con ocho aconte por aquí. Ya que sepa un, leones. Leones no te quen salgo allá. Nago cuá mamaya un. Macho. Leones. Caballos. Caballos. Sí, hay más. Caballos. Aconte. Aconte. Muñecas. Muñecas. Aconte. 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 Ocho. Llave. Las negras. Unas muñecas. Guayalayan. Ya noche una. No hay nada que a México. No, es que hay en México. Aguasego. Aguante, Ornaldonativo Gutiérrez. Aguante, la cocotola. Aguante... Y el hombre está seguido, si él dijo, no lo lo sabían. ¿Todo el hombre muy rico? Sí, sí. Y ya fue mi abuela, cuando llegamos a Alonso y de ahí, una primera conchita, le contigo Martín del Alcán, pero entonces hay una abuela en México. Y ya fue mi abuela, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Ya, yo voy acá. Yo voy acá. Hijo, lo que hace tiempo este primo. ¿Cuándo más tocar los vayas? Cuándo más, sí. 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 Bien. ¿Y a quien te quita más buen tiempo? Sí. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Este cuella en el brazo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no nos vemos en el próximo vídeo.